Noticias. Desde Quito, Radio La Voz de la Selva. Los sucesos más importantes transmitidos desde el mismo lugar de los hechos. De lunes a viernes, de 6 a 7 de la mañana, con Carlos Cornejo y Yisú Guerra. El Perú Informa, San Borja y CNR Noticias. Todos los domingos de 7 a 8 de la noche presentamos su programa, Educando, donde entrevistaremos a connotadas personalidades de la educación, cultura y salud, con la conducción de Luis Alberto Vázquez, Educando, por Radio San Borja, 91.1 FM, líder en peruanidad. Ahora la peruanidad está presente en todo el mundo. Escuchemos en internet www.radiosanborja.com y disfruta de toda nuestra programación en cualquier lugar del Perú y el mundo. Radio San Borja, 91.1 FM, líder en peruanidad. Si meña que ti nos sale lo de tu habitfeura. Retica las castañuelas de tu tamo. Pasé tu acaso cuando estás mirando por la pereza que de tu habitante, Como si fuera un bolsillo, con bases de marineras con su gafón Poquita de caramelo, poquita de seda, manolia que se ha escapado de la alameta Con risa hay un pañuelo enamorado, llega al cielo, se ha fumado Para bailar marineras con su gafón Poquita de caramelo, poquita de seda, manolia que se ha escapado de la alameta Con risa hay un pañuelo enamorado, llega al cielo, se ha fumado Para bailar marineras con su gafón Poquita de caramelo, poquita de seda, manolia que se ha escapado de la alameta Con risa hay un pañuelo enamorado, llega al cielo, se ha fumado en su gafón Para bailar marineras con su gafón Poquita de caramelo, poquita de seda, manolia que se ha escapado de la alameta Con risa hay un pañuelo enamorado, llega al cielo, se ha fumado en su gafón Para bailar marineras con su gafón Música peruana 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 Música peruana